Porque te quiero corazón ingrato Si al mismo tiempo me haces sufrir No te mereces este amor mío El cual te ofrezco del corazón Porque algún día el tiempo cambia En ese día el amor te engaña Pero este amor es amor puro Te lo regalo, no lo lastime Pero este amor es amor puro Te lo regalo, no lo lastime Porque te quiero corazón ingrato Si al mismo tiempo me haces sufrir No te mereces este amor mío El cual te ofrezco del corazón Porque algún día el tiempo cambia Y en ese día el amor te engaña Pero este amor es amor puro Te lo regalo, no lo lastime Pero este amor es amor puro Te lo regalo, no lo lastime Y en ese día el tiempo cambia Y en ese día el amor te engaña Pero este amor es amor puro Te lo regalo, no lo lastime Pero este amor es Pero este amor es amor puro Te lo regalo, no lo lastime Te lo regalo, no lo lastime Pero este amor es amor puro